Hola gente de youtube, ahora estamos en un nuevo video y ahora me pueden dejar una meta de suscriptores que por favor que sea 50 o 100 suscriptores y meta de like unos 10 likes para yo seguir haciendo mas contenido de Fortnite o de otros juegos. Apenas acabo de estar empezando, si ya lo se, pero se va a venir una serie que no van a querer esperar mas, pero estamos trabajando en eso, así que ahorita voy a invitar a mi amigo para jugar unos duos y a ver como nos va. No, 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 no. Este valle lo compre por accidente. ok ok ay ay chido I'm gonna take more kills nooo 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 ehh vamos a jugar unas dos una partida partidas porque no tengo tanto tiempo para grabar bueno iba a empezar mas antes solo que vino mi tía oh por cierto la serie que vamos a empezar va a ser de un juego pero el juego lo voy a decir cuando empecemos la serie y con otra persona básicamente el youtube se lo voy a dejar cuando hagamos la serie básicamente porque no se lo voy a dejar ahorita porque me va a robar todos los suscriptores básicamente y si me lo llega a robar le voy a decir ladrona no 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 ah déjenme en los comentarios si quieren de que otro juego quieren que suba mas videos no 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 mío mi todo es mío esta casa es mía venga para que te voy a matar nadie puede tocar esta casa todo esto es mio todo esto es hijo de tu madre no te puedo dejar que estés en mi casa ay ¡No me lo vuelvas a aventar! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡No tengo materiales! ¡Me voy a morir! ¡Uy! ¡Una cabeza también! ¡Toma! ¡Eso Shurkan es el mío! ¡Y tú me lo robaste! ¡Tú me lo robaste, el Shurkan! ¡Ya lo sé! ¡Dámelo! ¡No, no, no! Pues si me preguntan... Este es un amigo de la escuela Y no sé si tiene canal de herramientas que no se lo voy a dejar en la descripción ¡Puede! ¿Tienes un canal de YouTube? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Tienes un canal de YouTube? ¿Puedo ir a mi canal? Ok No No Bruh No, hell no Hell no Ay, pensé que estaba en la casa donde habían como mil cofres Si tardamos mucho en esta partida, tal vez esta sea la única partida, pero mañana voy a hacer más Porque ahora no tengo mucho tiempo para estar grabando Mañana, sigo ya grabado Tonto Hay más personas aquí Yo creo que ya no quedan más gente ... I don't know ... ... ... J bapt but A ver, ¿quién llega más rápido arriba? ¡No! Vámonos acá. No sé cómo se llame, pero vamos allá. ¿Qué cosa? ¡Ay, qué tonto! ¿Cuántas muertes tiene? Exacto. ¿Tú tienes mono? No tengo dos. ¿Cómo? Nos disparan. Ahí están allá, creo. Ahí están allá. ¡Vámonos aquí! ¡Tú me lo matas, resuagan! ¿Dónde están? ¡Ay, ay! ¡Vámonos aquí! ¡Oh, ya los miré, ya los vi! ¡Ya los vi, ya los vi dónde están! ¡Ya los vi, ya los vi dónde están! ¿Dónde están? Están allá. ¡Ay, qué bueno! ¡Que lo mató! Ahí está 27. Ya maté a uno. Ahí viene a los chocos. Ahí viene a los chocos. Ahí viene a los chocos. No, es una cosa en los chocos donde naz스타 Sigurd. Ahí viene a los chocos, porque a mí me hace tope. ¡Ay! Ahí viene a los chocos. ¡Qué bueno. Ahí viene a los chocos. Oh... Ah, qué bueno... Oh, no. Suicóptero. Lleva. Lleva. Ah, no. No lo puedo marcar. No lo pude marcar. Ahí va alguien. ¿Dónde? Está por allá. Está por aquel lado. Se fue por allá. Mira, ahí viene, ahí viene. El azul ese. Ay, ay, yo no lo vi, yo no lo vi. Y... Ay, no tengo balas. De rifle. Dale. Ah, que te traigo uno. Tiene un sniper, tiene un sniper, tiene un sniper. Ay, ay, ay. ¿Cómo te ves? ¿Tienes balas de... el rifle? Sí. Ya no tengo. Dame, dame. Gracias. Se están peleando. No sé dónde, pero se están peleando. Ya, ahí viene uno. No. No. ¿Por qué tienes esas bombas? No puedo ir. No lo he echado. Cállate. Ahí viene la tormenta, así que van a tener que venir. Ahí viene la tormenta. Te vas a morir. Yo tengo van a morir. Yo tengo van a morir. P*****. Ay. Ay, no. Yo creo que me voy a matar. Ay, no sé. ¿Y seguro? Seguro. Mira, mira. Te dije o no. Te dije que te ibas a morir. Ay, que... Ay, ya me están disparando. Yo tengo más. Yo tengo más. Yo tampoco. Voy a agarrar aquí. Ay, ya me están disparando. Ahí viene. Pero no hay que dejar que lleguen así se mueren en la tormenta. Ahí viene por arriba. Aquí viene, aquí viene. Aquí viene. Aquí viene. Oh, no. No, estoy mato. ¿Tú listo? Acá está. Ay, ya está. Ah, ok. El... Vamos al lobby. Oh, me va a la德ón. Oh, no. Du. No. Ay, ya está. Sí, sí, sí. I don35. Oh,ично, sí, sí, sí. Sí. Porta edad. Tociclo. Tociclo. Determinarlo 라 Edmeto este va a ser el video y adiós